Primero que nada les traigo la nota idiota del día. Perdón, quisiera decir la nota Assassin's Creed del día. Yo soy el indestructible 007 y vengo con las noticias más interesantes de PlayStation. Ah, ¿qué creyeron? Pensaron que iba a decir Assassin's Creed, ¿verdad? Pues no. Assassin's Creed Rogue Remastered anunciado para PlayStation 4 y Xbox One. ¿Y qué creen? No hay nada para Nintendo Switch. ¡Qué pena! ¿Se acuerdan cuando lanzaron Assassin's Creed Unity? Ese pinche juego culero. En su momento Ubisoft decidió lanzar Assassin's Creed Rogue, un juego que rescataba algunas mecánicas. Nos ponía en un nuevo contexto y todo el desmadre. Prácticamente era como un DLC gigantesco para Black Flag. El caso es que Ubisoft decidió traernos de vuelta este juego, pues remasterizado y con gráficas en 4K. Para aprovechar lo que es PlayStation Pro y Xbox One X. En realidad el juego es bastante entretenido y se disfruta mucho. Así que yo creo que de alguna manera vale la pena para aquellos que no pudieron jugarlo en PlayStation 3. Este juego estará disponible el 20 de marzo. Entonces comencemos con lo verdaderamente importante. Las ventas de PlayStation 4 han bajado más o menos. Según reporta PlayStation, estos últimos días de asueto han sido generosos y es que para Navidad y Acción de Gracias se han vendido 5.9 millones de consolas. Sin embargo, comparando las ventas que se obtuvieron durante los días festivos del 2016, es decir, 6.2 millones, las ventas de 2017 bajaron un 5%. El gran total de consolas vendidas alrededor del mundo asciende a los 73.6 millones de consolas. Sin embargo, se encuentra muy por debajo del PlayStation 3, que nada más y nada menos ha vendido la fabulosa y asombrosa cantidad de 83.8 millones de consolas. Los datos que recopila una interesantísima página de porno son bastante reveladores. Y es que al parecer, los usuarios de PlayStation son bastante adeptos a la caricia de Manuel. Y es que según los datos de tráfico, PlayStation subió un 56%. Es decir, después de terminar tus largas horas de videojuego, te metes a ver a Mia Khalifa. Ah, qué pinches jugadores calientes. Sin embargo, aquí la sorpresa es que hay gente que ve porno en su Nintendo 3DS. Y al parecer, hay de un aumento. ¿Quién demonios ve porno en un Nintendo 3DS? Estos son datos que ha venido recopilando a lo largo de 2016 y 2017. Así que ya sabemos, dueños de PlayStation, tenemos un gusto por Manuela. Esos que ven porno en su Nintendo 3DS, ¿no se quedan ciegos o algo? Es una gran sorpresa que Dark Souls llegue al Nintendo Switch. Pero, ¿a quién demonios le importa el Nintendo Switch? Cuando en realidad, Dark Souls va a llegar a PlayStation 4 y Xbox One. A esos maravillosos 60 frames por segundo y en 4K. Como siempre, en PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Y ya sabemos qué es lo que tendrá. Texturas en alta definición. Juego de sombras dinámicos. Se va a ver mejor en PlayStation 4 y Xbox One. Etcétera. Esas cosas mínimas. Uno de los cambios es que ahora en el multijugador se podrán unir hasta 6 personas. Dark Souls remastered vivirá el 25 de mayo de este año. Sony planea seguir con el apoyo y soporte a su casco de realidad virtual. Esto es lo que hemos escuchado a lo largo de las últimas conferencias del año pasado. Siguiendo nuestra dinámica, Sam Studios acabó de revelar que su juego llamado Out of Ammo llegará al final de este mes. El cual es un shooter con tintas de estrategia. Algo así como Tower Defense. No te puedes mover dentro del juego. Pero puedes cambiar de diferentes posiciones y atacar a tu enemigo. Bastante extraño. Originalmente lanzado en exclusiva para el HTC Vive y el Oculus Vive. Se está trabajando en una versión que se puede adaptar a PlayStation VR. El juego saldrá a la venta del 30 de año. Y continuando con las noticias de PlayStation VR. Recuerdan que PlayStation lanzó un juego en donde la idea era interactuar con una chica. El juego se llamaba Summer Ressons Hikari Miyamoto. La idea era ponerte en el rol de un tutor de una estudiante. Muy al estilo de una novela visual. Donde contestabas preguntas de si y no mientras podías interactuar con todo tu entorno. Poco a poco se le fue agregando DLC con diferentes situaciones, nuevos escenarios y algunos trajes cocosos. Sin embargo, no fue suficiente y salieron otras dos versiones a la venta. Ahora tenías dos nuevos avatares con los cuales podías interactuar. Te ponen en un escenario con una situación cocosa. Te hacen preguntas bonitas. Tú respondes con toda la clase del mundo. Prácticamente interactuar con un avatar con el que estás, ¿cómo decir? Coqueteando. Ya ven que los japoneses son unos viejos cochinos y les encantan esas cosas. Chicas de preparatoria. Pláticas sugerentes. Que te hablen bonito. Escucha mal, la verdad. Estaría interesante. Solamente que creo que cuesta como 70 dólares el maldito huevo. Y desafortunadamente es exclusivo para Japón. Ni mojos. Nos quedamos con las ganas yo creo, ¿no? Se enteraron del caso de Swatting en Kansas, el que llevó al asesinato de un hombre inocente. Si bien recuerdo, creo que es la primera vez que esta práctica abusiva se convierte en una tragedia. Hay un video donde un grupo de policía se entra a la casa de un chavo que se encontraba haciendo screaming por medio de Twitch. Se dio cuenta de la situación, le dice a la audiencia lo que puede escuchar detrás de su puerta y cuando menos lo espera, tres policías entran totalmente armados pidiéndole que se tire al piso. Algo parecido sucedió en diciembre pasado, sin embargo, en esta ocasión y desafortunadamente, la víctima fue asesinada. El Swatting, en pocas palabras, es la acción de realizar una llamada falsa a las oficinas de la policía para alentar sobre un asesinato o alguna situación de rehenes, brindar la dirección donde se estaba cometiendo el supuesto delito y esperar a que la policía haga el resto. La policía llega a la casa del sospechoso, entra por la puerta, asusta a todo el mundo y arresta al tipo. Al final se dan cuenta de que todo se trataba de una falsa alarma. Regresando con la víctima, desafortunadamente, él era completamente inocente. Es más, según los reportes policíacos, ni siquiera era videojugador. El domista ahora enfrenta cargos por homicidio voluntario, junto con una fianza de medio millón de dólares, además de un tiempo en la cárcel que puede ir desde los dos años hasta los once años y medio. Amigos, no lleven sus problemas del internet al mundo real. Luego por eso viven sordos y amargados en la prisión. Lo bueno es que ese tipo de cosas no hay acá en México, ¿verdad? Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado una compilación de noticias innecesarias, junto con un montón de datos inexactos. Yo soy el Indestructible007 y espero que me acompañes la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!